El proyecto de Nósfera es... El proyecto es un proyecto que abarca música tanto de metal como trans, electrónica, y en sí son canciones inspiradas un poquito en, bueno, primeramente un poquito algo espacial, digamos así. La banda se formó en el 2007, primero teníamos una orientación así más o menos black metal, conforme fueron entrando y saliendo integrantes, pues ya logramos tener la orientación que tenemos ahorita, se adoptó como que ya más o menos, ya decidimos el camino que íbamos a seguir, que era de fusionar música electrónica, porque a tecladista le gusta mucho, y la onda de metal melódico, que es lo que más que nada el vocalista aporta a los culturales. Las canciones hablan, pues son metáforas, por ejemplo, la que se llama Black Hole, habla sobre pues como el espacio, pero también son metáforas de la mente. Pues sí, es más como que entre la fantasía y lo psicológico, pero como que el medio. El material que vamos a sacar ya a mediados de noviembre, finales, se llama Metamorfosis, cuenta de ocho temas, estos temas están un poquito más orientados al lado metalero, no tanto al lado electrónico, y pues sí, están más orientados al lado metalero, ya lo nuevo que vamos a sacar, que vamos a entrar al estudio en enero, otra vez, ya es como que más 50-50, más 50% electrónico, 50% metal. 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 Gracias por ver el video.